Estoy violento, que pao, no fear, no fear, no fear, Dikki, es mandándote, ok? DJ Dikki, quien dijo miedo? Yo, holla at your dogs, nigga, yeah. Que pao, que pao, que pao, que pao, que pao, que pao, que pao. Que pao, 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 que pao. Quepao, 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 quepao ? ? ? ? ? Dije el becky y quien dijo miedo, pongelo suave, pongelo suave, pongelo suave Dije el becky quién dijo miedo Pa' los vistas ni vito en la buодарción Que pao, que pao, que pao, que pao, que pao, que pao, que pao Que pao, que pao, que pao Y'all niggas ain't ready, fuck that, fuck that Y'all niggas ain't ready, fuck that, fuck that Y'all niggas ain't ready, fuck that, fuck that No, no fear No fear Y'all think you can't do it Once again, flavor for your air BJ Dickie, three times baby, no fear Representing the real boogie downstairs Mr. Catalucci, collabing with the Deadline Killer Rhythms, check this right here Danger, danger Acercarse no pretenda Si no quieres consejo, pues entonces coja leña Aprenda Todo lo que hago es leyenda Si no es un criticón, pues entonces no se ofenda Danger, danger Acercarse no pretenda Si no quieres consejo, pues entonces coja leña Aprenda Todo lo que hago es leyenda Si no es un criticón, pues entonces no se ofenda Danger, danger Cuidado que no te quemes Danger, danger Cuidado que no te quemes Danger, danger Cuidado que no te quemes The boogie venga Con lo nuevo para ustedes Danger, danger, cuidao que no te quemes Danger, danger, cuidao que no te quemes Danger, danger, cuidao que no te quemes Este caballucci, pues entonces no se ofenda Chicas atrevidas que muevan el montón Tú bata y muévete, tú bata y muévete Chicas atrevidas que muevan el montón Yo muestro Nicky, vamos a sonar violencia de nuevo Danger, todo el mundo baila reggaeton, baila reggaeton Yopo, Yopo, Yopo Sexy, sexy, tú me ponen a gracia Sexy, sexy, tú me ponen a gracia Sexy, sexy, tú me ponen a gracia La sígueme babe, quiero más y más Siempre ha dado lo que yo repito Siempre ha dado lo que yo repito Siempre ha dado lo que yo repito La sígueme babe, quiero más y más Yo muestro Nicky, vamos a sonar violencia de nuevo Yopo, 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 Yopo ¡Yo muestro, Dickey! ¡Vamos a hacer una violencia de nuevo! ¡Dickey, sacala, Icky! ¡Mátalos! 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 ¡Destruyelas al físico! ¡Buen, buen, buen! ¡No fear! ¡Que dile, que dile! ¡Que Dickey en la cara te quedó! ¡No fear! ¡Para alguien que le gustó damn! ¡Ja, ja, 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 si ella me pide fue en Maleta, Mon, adiós, acción A la que bailes a mañana si ella me pide fue en Maleta, Mon si ella me pide fue en Maleta, Mon que no ban el montón, se lo baile la gal Bécate Baby, Rock, Rock, Rock Bécate Baby bécate Baby bécate Baby bécate Baby bécate Baby bécate Baby El peñado de Baby Si ella me lo pide, pues me la ta Que ella me lo pide pues mal está Que la va a inteire la palina NOjed� Una mover 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 Periando, 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 periando Cuígate, 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 cuígate Periando, 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 periando Gracias por ver el video